Se encuentra Carlos González, él es director general del sistema penitenciario. Director, buenas tardes. Bienvenido a Next Noticias. Carlos González, director general del sistema penitenciario. Con él vamos a hablar acerca de las medidas de bioseguridad de los familiares de los reclusos. Recordemos que hace algún momento, cuando inició la pandemia, se habían suspendido las visitas. Luego se iniciaron nuevamente, pero con medidas de bioseguridad. ¿Qué está ocurriendo con las visitas de los familiares de los reclusos? Conmigo se encuentra el director del sistema penitenciario, Carlos González. Buenas tardes, señor director. Bienvenido a Next Noticias. Sí, muy buenas tardes. Bendiciones, gracias por el espacio. Sí, como bien lo dice, en esa búsqueda de volver a la normalidad actual, con esta situación de la pandemia, se iniciaron nuevamente las visitas por los familiares de los privados de libertad a cada uno de los centros que está habilitado para este efecto. Pero dentro de todo esto, algunas situaciones que hemos mantenido por el no cumplimiento en las áreas externas de los centros penitenciarios y que esto llevó a la situación de un llamado de atención por parte del MINSA, porque toda esta logística y toda esta gestión que se realiza para que los familiares tengan contacto con los privados de libertad se organizó siguiendo los protocolos de salud que establecen estas entidades. Y por el incumplimiento puede llegarse tal vez a tener que suspenderlas si no se siguen las directrices de los mismos. Y esto va en vías de seguir la señalización que están en las entradas de los centros, en la toma de temperaturas y de igualmente el distanciamiento que tiene que haber, no solamente al ingresar, sino desde la parte externa al momento que van a hacer el primer contacto con los funcionarios, tanto de custodios como de los miembros de la Policía Nacional que realizan la revisión de estos insumos para ser ingresados a los centros penitenciarios. ¿Están o no están cumpliendo los familiares con las medidas de bioseguridad que da el Ministerio de Salud? Y también la dirección del sistema penitenciario, el Ministerio de Gobierno. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué se ha detectado? ¿Y en qué centros penitenciarios se ha detectado algún tipo de irregularidad? Sí, la situación es porque, lógico, algunos familiares por el querer estar a tiempo a las visitas dentro de nuestros comunicados se ha habilitado, que los horarios que van a tener contacto con sus familiares se establece la posibilidad de que ingresen una hora antes de la hora establecida en los comunicados. Pero muchos de estos familiares llegan mucho tiempo antes, a veces llegan 3, 4 horas antes y realizan una situación de hacinamiento en las partes externas y al momento de que van a ingresar, o sea, tratan de entrar todos a la vez aunque no sea el horario al que le fue estipulado la visita con su familiar. Y esto sí nos ha traído inconvenientes en la situación de las aglomeraciones en las partes externas. De igual manera, se gestionó, también publicado por nuestros espacios en los medios, de lo que podía entrar a los centros penitenciarios por parte de sus familiares. Que sea, en este caso, una comida preparada y los tamaños, principalmente los envases que pueden ser ingresados. Que en este caso son 3 envases con una dimensión específica y que está estipulado en nuestro medio de comunicación que se han establecido. Director, este protocolo se está siguiendo y ¿qué otro tipo de alimentación, qué otras cosas víveres en seres se están permitiendo también? Porque sabemos que a raíz de la pandemia por la COVID-19 hay ciertas cosas que probablemente el manejo, la utilización, sobre todo para también salvaguardar la salud de los reclusos y también de sus familiares. Sí, dentro de todo esto lo que se ha gestionado y se está permitiendo son aquellos alimentos secos. De igual manera, aquellos insumos o valores que pueden ser aportados por parte de sus familiares, tanto como vestimenta o de igual manera insumos de limpieza que pueden ser utilizados por cada privado individual y que es facilitado por sus familiares y que son ingresados y que están publicados en nuestras redes sociales. Y de igual manera están aquellos que en este caso se está permitiendo una sola comida para un solo privado en ese momento y que puede ser ingerida porque el acumular demasiada comida y por no guardar las condiciones dentro del centro penitenciario puede haber una situación de descomposición dietro a carrería o una situación de salud a los privados de libertad. Y es lógico que todo esto va, todo lo que se ha resuelto y las actividades que se van a dar son en vías de salvaguardar la salud de ellos y no vamos a poder permitir entonces el ingreso de aquella comida adicional que sea por lo menos para el hecho de guardar, porque muchos en ese sentido se quejan de que quieren llevar un exceso de comida toda vez que lo que se ha dicho es que es una sola comida para el momento de la visita. Para finalizar, casos de COVID-19 en los centros penitenciarios, ¿cómo está esa cifra, la actualización, señor director? Sí, a la fecha sí podemos decir aderente que ya llegamos a 2.141 privados de libertad recuperados y lógico que hay alguna situación de contagios que hemos recibido privados de libertad que vienen de primer ingreso a los centros y que es lógico por estas medidas de bioseguridad que se han tenido, principalmente el aislamiento previo, a asignarles a algún centro que son por 20 días para poder detectar si algún privado venga del exterior con alguna situación o sintomatología y pueda tener el virus. Y de esto se han detectado ya más de 27 privados, de los cuales ya hay alrededor de 14, que son los que se mantienen en recuperación. Pero lógico también que hemos tenido una situación de COVID en el área de PNOMED, ya Chitre que está ya en su última fase de recuperación y de igual manera Boca del Toro. Y ahora mismo prácticamente estamos enfocados en el área de PNOMED, que tanto el MINSA como la Cámara de Seguridad Social nos han estado prestando apoyos y está cotidianamente, todos los días, realizando los monitoreos constantes. Y gracias a Dios no mantenemos ningún privado de libertad hospitalizado y tampoco con sintomatología. Gracias al director del general del sistema penitenciario del país. Lo importante es continuar con las medidas de bioseguridad para proteger también a la población penitenciaria y a los familiares que llegan a realizar sus visitas. Gracias, director. Gracias, bendiciones.